De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Esta mente, ¿cómo está la mente? Bien, contenta ¿Por qué? Porque está lleno de pensamientos positivos Porque estos ejercicios nos están llevando a ir progresando Para ir caminando en este proceso Y así como nos hemos preocupado de tener una buena alimentación Para los ejercicios físicos Esta alimentación para nuestros alimentos espirituales Hoy día nos toca una que nos cuesta Santa Teresa decía Cuesta la indomable esta sin hueso ¿Qué es lo que es? Nuestra lengüita Nuestra lengüita que nos hace padecer Que cuando no nos dominamos a nosotros mismos ¡Pum! Sale, sale Y después digo ¡Eh! No quería Exactamente Así que ahí va el dominio de nosotros mismos también Yo muchas veces le digo al Señor Señor, por favor Cuando de mí vaya a salir alguna impropia Alguna cosa que no corresponde Que no sea para el bien del otro ¡Hazme que me muerda la lengua! Que no hable Por ahí diríamos Estaríamos todos sin lengua, ¿no es cierto? Bueno, pero A lo mejor Una cosita que nos haga ver Que nos haga ver Que lo que vamos a hablar no edifica Y mira lo que nos dice la palabra De hoy Para nuestro ejercicio de la lengua En Efesios 44 Desecha la mentira Habla la verdad Porque son miembros los unos de los otros No salga de tu boca palabra dañosa Sino la que sea buena para la necesaria edificación Y para hacer el bien a lo que lo escucha Palabra del Señor Que no salga palabra Desecha la mentira ¿Qué significa? Que desecha la mentira ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás ¿Quién es el padre de la verdad? Que el Señor nos ha dicho Yo soy la verdad Y la verdad te hará libre Es Dios Así que de nuestra lenguita Que saque a la mentira La verdad Y dice No salga de tu palabra boca Alguna de tu boca palabra dañosa Palabra que haga daño Y ¿Qué es lo que hará daño? Él dice tú Yo no sé qué hace daño Bueno, es el chisme El pelambre La mentira Cuando yo Invento cosas Ahí eso se llama mentira Bueno, ahí está Y dice Si no que sea buena Para la necesaria edificación Y para hacer el bien A los que lo escuchen Si habláramos así Solo pensando En que yo estoy hablando Con el otro Algo que lo va a edificar Que lo va a levantar De la pena Lo va a levantar De ese dolor Que tiene Le voy a llevar la luz Esperanzadora Del Señor Que le va a hacer bien A las personas Que escuchen Y te van a querer escuchar Y van a decir Mira que bueno Ahí viene esa persona Que siempre nos levanta el ánimo Siempre está alegre Siempre está dándonos Algo positivo Siempre está tratando De que nos unamos O será al revés Allá viene mejor Doblo la calle O a lo mejor Me hago el desentendido Porque siempre me trae Una copucha Me trae a hablar Bien a hablar mal de alguien Siempre tiene un problema Terrible Siempre está con desastre Entonces Ahí está Ahí estás tú En esta palabra Del Señor ¿Y cuál será el ejercicio? Piensa Bueno El ejercicio dice Pronuncia solo palabras Edificantes Y amorosas Entonces ¿Cuál va a ser Nuestro ejercicio De hoy día? Exactamente Fuera la mentira Porque yo Satanás A los pies Del Señor Yo con la verdad La verdad Me va a ser libre Aunque me cueste Pero a decir La verdad Y a pronunciar Solo palabras Edificantes Y amorosas En el cielo Se oye En la tierra Se canta En el cielo Se oye En la tierra Se canta Vamos Vamos todos a la Habana Señor Con panderos y guitarras Vamos todos a la Habana Señor Con panderos y guitarras Cristo me dijo Que luchara otra vez Que luchara otra vez Que luchara otra vez Pero no me desesperara Si no que tuviera fe Que no me desesperara Si no que tuviera fe Y yo Y yo Y yo le estoy alabando Y yo Y yo Y yo le estoy alabando Nosotros no Señor Aquí es al que toca Yo cantaré Lo que pongas en mi boca Nosotros no Señor Aquí es al que toca Yo cantaré Lo que pongas en mi boca Lo que pongas Lo que pongas Lo que pongas en mi boca Yo cantaré Lo que pongas en mi boca Lo que pongas Lo que pongas Lo que pongas En mi boca Yo cantaré Lo que pongas En mi boca En el cielo se oye En la tierra se canta En el cielo se oye En la tierra se canta Vamos todos a la bala, señor, con panderos y guitarras Cristo me dijo que luchara otra vez Que no me desesperara, sino que tuviera fe Que no me desesperara, sino que tuviera fe Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Nosotros no, señor, a ti es al que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Nosotros no, señor, a ti es al que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Lo que pongas, lo que pongas Lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca No tiene por qué ser malo este ritmo trójico al pa' mí Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca En el cielo se oye, en la tierra se canta Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca Ven, 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 a cantar este ritmo a mí Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca, señor Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca